Se conocieron un mes de diciembre del año 1985 aquí en Cubiri. Se enamoraron por medio de unos chocomiles que compartieron con nuestro inolvidable Huicholi. Se casaron hace exactamente 30 años. Han procreado tres hijos a los cuales aman entrañablemente. Han compartido tres décadas de sus vidas con altas y bajas, superando todos los obstáculos que se les han presentado. Y hoy, 23 de diciembre de 2016, estamos aquí reunidos en Cubiri, donde todo comenzó para celebrar junto a todos nosotros la renovación de los votos matrimoniales. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a este evento que para la familia Erlis Leyva significa lo más sagrado, que es la unión y el amor. Recibamos con un fuerte aplauso a los protagonistas de la noche, la novia esposa, Yadira Leyva de Erlis, y el novio esposo, señor Albert Peter Erlis. En la corte también van los padres de la novia esposa, señor Alberto Leyva, señora María del Rosario Camacho Acosta. También nos acompaña la señora Ofelia Cervantes, piuda de Gisbert Erlis. Su señor padre siempre anheló este momento en este rancho alcamó profundamente, desde el cielo y desde el cielo. Y que su representación es obra de Gisbert Erlis. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Nero Cerega! ¡Bravo! Me sorprende también el deporte, sus hijos, Pedro Miriam Valentina y Luis Luis de la Banda. Gracias. Nos acompañan los padrinos de los contrayentes, señora Fortunata López, viuda de Leyva, y su señor hijo, Guadalupe Leyva López. También nos acompañan la señora María Magdalena Camacho Acosta y el señor Raúl Cervantes Leyva. En la corte se encuentran los padrinos de Lazo, de Recuerdos, perdón, Ema Leyva Camacho y Alberto López Leyva. De Lazo, Lucía Leyva de Angulo y Dax Miguel Angulo. De Arras, señora María Rita Leyva de López y señor Jesús Manuel López. De Ramos, señora María Auxiliadora Camacho de Leyva y señor Fidel Leyva. De Libro y Rosario, señora Marta Leyva de Leal y señor Aníbal Leal. La licenciada, la licenciada, perdón, Guillermina Leyva López, acompañada de su joven hijo Luis Guillermo López. Y de niños, Mirtha Leyva y Martín Sepúlveda. A ver, Timothy y mi llamada Erlich. ¿Dónde estamos? Desde la iglesia, nadie lo llamó. Timothy, llamada, Timothy, llamada. Véngase, aquí los están esperando. Ella está saludando desde el atrio de la iglesia. Nietos de los contrayentes, muy traviesos. Están recordando los momentos que les platicaron cuando sus abuelos contrajeron nuncias hace 30 años y aquella famosa anécdota que sucedió. Yo creo que la mayoría recordamos cuando mi cuñadito, mi compadre, se desmayó porque los chocomiles eran pura espuma. Y era lo único que traían en el estómago. A continuación, los novios dirijerán a todos nosotros unas palabras de agradecimiento. Primeramente, llamo aquí a mi compadre, mi cuñado. Tiene varias anécdotas a lo largo de estos 30 años. Tiene bastantes anécdotas que platicar de su ahora esposa y las cosas que les han sucedido como pareja. Pásale, compadre. ¡Aplausos!